Y esta tarde, hace minutos, la Corte decidió rechazar la medida del persaltum que fue pedida el viernes por el Gobierno Nacional para terminar con la cautelar que solicitó el Grupo Clarín en relación al artículo de la desinversión de los medios. La Corte hoy rechazó el persaltum. Recordemos que los integrantes del Tribunal consideraron que no hubo salto de instancia. Con esta decisión, el Gobierno ahora puede presentar un recurso extraordinario ante la Cámara Civil y Comercial Federal, quien será la que decida la admisibilidad de la revisión. El Tribunal le ordenó a la Sala 1 de la Cámara que habilite día y horas para que el trámite que presente el Gobierno sea tratado sin mayores dilaciones. La medida cautelar que favorece al diario Clarín frena la plena aplicación del artículo 161 de la norma que obliga a los licenciatarios a desprenderse de las que excedan el cupo de 24 permitido en cables y las 10 en canales de aire. Tras esta decisión de la Corte, el juez Alfonso deberá dictar sentencias sobre la denominada cuestión de fondo de la constitucionalidad o no del artículo en cuestión.